Boca y River llegan con victoria sobre la hora a la final de la Supercopa Argentina, al Superclásico del fútbol argentino que viviremos a partir del miércoles a las 9 de la noche en Mendoza. Un partido imperdible como son todos los Superclásicos y en particular este porque estará en juego el título de la Supercopa Argentina. Será en Mendoza en el Estadio Malvinas Argentinas. Completando la fecha número 19 de este fin de semana, Boca le ganó 2 a 1 con gol de Jara sobre la hora al débil Tigre, uno de los equipos que pelea el descenso. Por el lado de River volvió a la victoria 1 a 0 frente a Patronato. También el gol sobre la hora fue en contra y River de esta forma por lo menos se recupera un poco desde lo anímico para el partido clave que tendrá el próximo miércoles frente a frente a Boca y a River Plate. Completando los otros partidos, Talleres le ganó 3 a 1 Atlético Tucumán y de esta forma sigue siendo el único escolta de Boca Juniors a 8 puntos y el rojo independiente ayer con su victoria 2 a 1 frente a Argentinos Juniors con goles de Gigliotti y Maxi Mesa se acercó a Boca y actualmente es el tercer equipo dentro de este campeonato de la Superliga Argentina. De esta forma las posiciones quedan Boca primero con 46 puntos, segundo lo sigue Talleres con 38, tercero independiente con 35. Más relegado quedó San Lorenzo de Almagro después del empate 1 a 1 de hacer en el clásico de Barrio frente a Huracán en Parque de los Patricios. Los goles los marcaron Chávez para el Quemero y Nicolás Reniero para el Ciclón. El empate de San Lorenzo se produjo casi cuando terminaba el partido a los 43 minutos del segundo tiempo. Hoy completan la fecha número 19, dos partidos a las 19 horas Defensa y Justicia frente a Belgrano y Unión de Santa Fe frente a Temperley. A las 21.15 el último partido de la fecha será Neuls recibiendo a San Martín de San Juan, transmisión de TNT Sports. Hablando del Mundial, Rusia 2018 cada vez faltan menos días, 94 días si somos precisos para que comience el Mundial. San Paoli completó la lista con los convocados del fútbol local, la lista que será para la gira de marzo de la selección argentina, los partidos del 23 de marzo frente a Italia y el 28 de marzo frente a España. Los convocados del ámbito local serán dos por el lado de Boca Juniors, Cristian Pavón y Pablo Pérez. Por el lado de Independiente otros dos, Maxi Mesa y Fabricio Bustos. Y del otro lado de Avellaneda, de Racing Club, estará convocado Lautaro Martínez, la joven joya que tiene Avellaneda. Mamana afuera del Mundial. Emanuel Mamana, el chico que actualmente juega en Francia, quedó afuera del Mundial por una rotura de ligamentos cruzados. No va a llegar, será una larga recuperación para el ex River. Por el lado del tenis sigue el Masters 1000 de Indian Wells. Los argentinos Del Potro y Mayer siguen en camino. Mayer, el jacaré, le ganó a Bebelmans 6-4 y 6-1 y se enfrentará contra Taro Daniel en la próxima ronda, el japonés. Y Del Potro le ganó a Deminuer, el australiano, 6-2 y 6-1 y su rival será David Ferrer, el español. Quienes se quedaron afuera fueron Delbonis y Schoarman, ambos eliminados del Masters 1000 de Indian Wells.